Obligé al director de aceptar que soy la única persona en el mundo para enseñar a Joseph Gordon-Levitt, y lo hizo. ¿Sí? Cuando se sienta en la wire, lo cruzaste ocho veces. ¿Te sientes invincible en algún momento? Ah, dos cosas. La primera dice, no sabía en advance. No sabía de antemano, de antemano. De antemano. No sabía de antemano que va a hacer 45 minutos de espectáculo, que va a incluir ocho cruzadas. No sabía. Mis amigos después me decían, eh, ¿sabes que tenía sobre el cable por cuatro? Ok, no tenía un reloj y hoy también no tiene un reloj. So, es una cosa. Y la otra cosa que era. Did you feel invincible? Ajá, ese es lo más difícil tema para mí, porque, ah, dice, ser húmido, humble, to be humble. Humilde. Humilde. Porque ser humilde no es más fuerte cosa. Pero, pero, pero por un artista y más por un artista que viaja su vida en sus manos, es muy importante de ser humilde. Humilde. Humilde, sí, me olvido la palabra. De ser humilde, porque el momento que se siente invisible es el momento que la muerte está muy cerca de tomarle y de viajarle atrás a su planeta. So, yo lo, yo siento este tema de humildad. Humildad. De humildad. Y yo lo trae conmigo por el hombre de una manera invisible, es en mi corazón. Usted solo ve el contrario de la humildad. El torero majestico, you know, con orgulloso, que se desliza. Desliza. Que desliza los pies para ser como elegante, como un bailador o un torero, por ejemplo. Ok. Muchísimas gracias, chicos. Ok, thank you. Wow. El autobús que os ha traído, os recoge también allá abajo en el sitio. Os recoge más abajo para que os lo pueda escoger. Os recoge más arriba.